Las filas en las ventanillas donde se venden los transvales, que suplen a bajo costo el pago de transporte público para estudiantes y personas de la tercera edad, son largas todos los días, pero ahora entre los usuarios se expresa inquietud, incertidumbre y descontento, pues desde que entró en funciones el nuevo gobierno en Jalisco bajo el mando de Enrique Alfaro, choferes se niegan a aceptar bienevales que se desprenden del programa subsidiado en el sexenio de Jorge Aristóteles Sandoval. Jorge, un estudiante de bachillerato, compró el máximo autorizado en una ventanilla, una plantilla de 42 transvales. Bueno, los vinevales todavía no caducaban y aún así ya no los están recibiendo, y trasvales hay algunos que todavía están muy exigentes. ¿Sí? ¿Qué te dicen los choferes? El C-29 te revisa la credencial como si fuera así original, a ver si es original. Ajá. ¿Y los vinevales qué les dicen? Que no, que ya no pasan. Y ya no regresan, que tienes que pagar. ¿Pero no estaban caducados? No, no estaban caducados todavía. ¿Cuándo fue la última vez que te pasó eso? El lunes de la semana pasada. El lunes de la semana pasada. ¿Y ya no te dio más argumento el chofer? Sí, no, nomás que no me lo podías recibir. ¿Y los conservas? Sí, nomás ahorita no los traigo, pero sí los conservo. ¿Y cuándo era la fecha de caducidad? Creo que el miércoles de la semana pasada. ¿Y el lunes ya te dijeron que ya no se podía? No, ya me dijeron que ya no se podía. Ok. ¿Qué ruta fue, recordará? El C-25. Magdalena tiene que acompañar a su hermana una vez a la semana psiquiatría en el hospital Soquipan. Toman ambas cinco camiones, pagan diez en total y llegó a la ventanilla a comprar transvales de 3.50 centavos con la curiosidad de la caducidad de los mismos. Que haga de cuenta que si nos quedan boletos de estos, para en enero nos pueden recibir o ya no. Esas no tienen vigencia. Porque es para el 18, este es para el 18. Si les quedan boletos, en teoría ya no serían útiles para 2019. Por eso es lo que le digo, ese tiene para el 18. 2018. Y a usted, aunque tenga caducidad, ¿se los han dejado de recibir en el camión? Sí. El otro año no me lo recibieron, digo. No me lo recibieron el otro año. ¿El 2017? ¿El 2017? Sí, desde el 2017. Yo pagué cuando me dijo, no, este ya está caducado. Me dijo, allá en el, los de allá de Santana. ¿En el 2018 lo quiso usar? En el 2018 ya no me quiso recibir el del 17. Por eso quería estar segura, para así no comprar, porque si no me van a quedar los boletos y pues, ¿de dónde? ¿Y desde dónde viene usted a comprar? Yo vengo desde Campanario, enfrente de Palomar. O sea que no puede estar muy seguido viniendo a comprar tampoco, como para los de la semana. Por eso necesito saber más o menos y tantearle para saber si me ajustan, ¿sí me entiende? Para este mes, porque no, este mes lo voy a hacer en de vacaciones y no sé cuándo. Y es que entre los usuarios se da el consenso sobre que los choferes de las rutas de transporte urbano toman decisiones arbitrarias sin que haya una defensa del usuario, más en los días de cambio de gobierno. José Fina ya se adaptó a pagar un peso extra de gratificación obligada al chofer por aceptar el transbale que le entrega. Yo he visto en los camiones que hay letreros que dicen que ya no los van a recibir, que solo la tarjeta o dinero en efectivo. Y pues eso yo veo mal, porque aquí las personas somos muy desorganizadas. Y oiga, en vez de nueve pesos, nueve cincuenta, diez pesos y ya, pues yo no traigo cambio, usted ya se lo echó y yo no tengo la culpa. Claro. Oiga, ¿y usted la ha usado alguna vez bien evales? No, porque nunca me han querido dar, porque tengo que hacer cola y que tengo que, es un, y que el cura y que la copia de, ay, nomás no me piden la de defunción porque todavía estoy cambiando aquí, patita. ¿Y ha tenido alguna mala experiencia en que algún chofer no le quiera recibir el...? Sí, sí, ya una ocasión, pero yo no me fijé, traía un transbale que no era ya de vigente. Y como yo los hechos y ya me fijé y dice, este no es de tal fecha, ya no se lo queremos. Pues me le dije, pues ni modo, cóbralo, pues qué más. Aparte de los tres cincuenta que ya pagó. Échale un peso ahí, porque si no, bájese. ¿En qué rutas le ha pasado eso? En la 604. ¿Y usted le tiene que echar el peso? Sí, y hoy ya van tres veces que le echo el peso. A todos los cambios en la administración pública que por naturaleza se dan cuando inicia un nuevo sexenio, se suma a la molestia cotidiana los pequeños detalles que no marcan diferencia entre el gobierno de Aristóteles y el de Alfaro, pues el día a día de las personas está lleno de roces entre choferes y usuarios. De trámites largos, como en el caso de Marta, que por llevar y recoger a sus hijos de la escuela, paga 42 pesos diarios para subirlos en un camión, 21 de ida y 21 de regreso. Ya inició el trámite para recibir bienevales, entregó fotocopias de todos los documentos, pero sigue en veremos si recibirá el apoyo gubernamental. Con imágenes de Ricardo Chavarinja de Ramírez, Señal Informativa.